Quinta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del año 2015 y la número 195 desde que se inició la gestión del señor alcalde Jorge Muñoz. Vamos a proceder con... Pase la lista por parte de la Secretaria General. Por favor, Roxana. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP Juan Satín Mera. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Hay coro, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Como primer punto de agenda vamos a proceder a la juramentación de nuevos integrantes del comité. El señor Karim Alberto Calmet Bau, coordinador distrital de Juntas Vecinales de la Policía. Y el señor comandante PNP Juan Santín Mera, jefe de Tránsito Sur. Se va a proceder a la juramentación de los nuevos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. A cargo del señor doctor Gino Costa Santolaya, Teniente Alcalde de Miraflores. Juramento de estilo del comandante Policía Nacional del Perú, Saúl Santín Mera, jefe del Departamento de Tránsito Sur 1. Juro usted por Dios y estos santos evangelios, integrar el comité distrital de Juntas Vecinales. Hospital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Juramentación del señor Karim Calmet Bau, como coordinador distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú. Señor Karim Alberto Calmet Bau, coordinador distrital de Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú. Juro usted por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. El doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, continuará con la reunión del comité distrital de seguridad ciudadana. Vamos a tener ahora el informe del secretario técnico del comité y el gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor teniente alcalde. Señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que no miran por Miratebet, buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. De acuerdo a lo establecido por el decreto supremo 011 de 2014, que apruebe el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 27.9.33, el CONACET deberá elaborar el perfil de los gerentes de seguridad ciudadana y de los serenos municipales. Es así que solicitaron por intermedio del secretario técnico del CONACET utilizar como modelo de gestión a la municipalidad de Miraflores para que el personal de Serenazgo, incluyendo al suscrito, sean entrevistados por la empresa contratada SERVIR. Es así que el día lunes 2 de febrero se constituyeron a la gerencia de seguridad ciudadana, representantes de la indicada empresa, para proceder a las entrevistas correspondientes y en un futuro presentar al CONACET el perfil del gerente de seguridad ciudadana y el perfil de los serenos municipales. Con relación al trabajo de los salvavidas de la municipalidad de Miraflores, a la fecha se han rescatado 16 personas que se encontraron en peligro de ahogarse, siempre este trabajo en coordinación con la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, informa al comité que el día de hoy a las 4 de la tarde, acá en el consejero de la municipalidad de Miraflores, nos vamos a reunir los gerentes de seguridad ciudadana de San Isidro, Surco, Barranco, Surquillo y San Borja, a fin de tratar temas relacionados al convenio intermunicipal, municipios sin fronteras. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Le solicitamos entonces al comisario Miraflores, el comandante Jorge Maguiño Porras, que proceda a presentar su informe. Bien, señor Teniente Alcalde, muy buenos días, y señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos del distrito de Miraflores, que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante el periodo del 30 de enero al 5 de febrero del 2015 por la comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Durante la semana hemos tenido la captura de 5 personas requisitoriadas por diversos delitos, también se han intervenido personas en la modalidad de tenderos, en las tiendas de Saga y Ripley, tres personas exactamente. Se ha intervenido una ciudadana colombiana hurtando un autorradio de un vehículo. Asimismo, se ha recuperado un vehículo que fue hurtado en la jurisdicción también de Miraflores, el vehículo de placa F8S005, un Nissan Sentra Dorado. Asimismo, durante el fin de semana, el día viernes y sábado, se realizó el operativo alcoholemia, interviniendo 22 personas conduciendo en estado de ebriedad. Con relación a este tipo de operativos, pues se hace un llamado a la ciudadanía para que eviten estar conduciendo en estado de ebriedad, pues por cuanto es un riesgo no sólo para su integridad física, sino también para los ciudadanos que hacemos uso de la vía aquí en el distrito de Miraflores. Se está continuando con el servicio de playa, dando cumplimiento al plan verano 2015, en todas las playas de la jurisdicción del distrito de Miraflores. Eso sería todo, señor teniente alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor comisario. ¿Algún comentario, pregunta? Quisiera yo preguntarle, en relación con los cinco requisitoriados. ¿Han sido detenidos en cumplimiento de una orden judicial que había llegado a conocimiento de ustedes? ¿Ustedes han buscado a esas personas o fueron detenidos y encontraron que estaban requisitoriados? Sí, nosotros por disposición del comando de la región policial Lima, tenemos entre tres a cuatro operativos por semana, específicamente intervenir personas, vehículos, personas sospechosas. Y tenemos un sistema de requisitoria, un sistema informático, trabajamos con la central de radio de nuestra comisaría y estamos en permanente contacto con relación al DNI que se le pide al ciudadano. En este caso, el sistema arroja una requisitoria pendiente y de inmediato lo conducimos a la comisaría, solicitamos la información genérica, qué autoridad judicial lo está solicitando y lo ponemos a disposición de esa autoridad judicial. Dígame, ¿estos requisitoriados eran vecinos de Miraflores? No necesariamente, son personas que hacen su paso por el distrito. Generalmente tenemos temas de omisión a la asistencia familiar, hurto agravado, robo agravado también, son temas un poco delicados. Pero generalmente, como le digo, intervenimos estas personas en vehículos y no necesariamente son vecinos de aquí del distrito de Miraflores. ¿Nosotros sabemos cuántos vecinos de Miraflores están requisitoriados en este momento? No, es imposible por cuanto es un sistema informático, se podría decir, reservado, que solamente arroja positivo cuando nosotros ingresamos el número de DNI del ciudadano. Es muy difícil determinar eso, establecerlo. Porque sería útil, digamos, que se pudiera saber cuántos son los requisitoriados para poder tomar acción efectiva y detenerlos, ¿no? Claro, es, como le digo, es un tema que está dentro de un sistema que no lo manejamos nosotros directamente, sino es un sistema que lo trabajan ya con la dirección de telemática de la Policía Nacional de Perú. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Le damos la palabra al comisario de San Antonio, el mayor Augusto Agurto Tello. Muy buenos días, señor Teniente Alcalde, señores integrantes del CODISEC, señores oficiales, vecinos todos que nos miran por las líneas en directo de ATV. Es política del comando poner mucho énfasis en lo que es esta operatividad realmente productiva, ¿no? Y cumplo con confirmar lo siguiente. Hemos realizado en esta semana tres operativos, ¿no? En diferentes partes, puntos de la jurisdicción de San Antonio, habiendo tenido como resultado dos vehículos requeritoriados por el delito contra el patrimonio. Tenemos un vehículo, Bora, gris platino, que estaba solicitado por la Comisaría Universitaria por el delito contra el patrimonio y otras comisarías más con la misma modalidad, pero con placa clonada. Así tenemos un vehículo de placa AOD 380, ¿no? Solicitado mediante oficio 174, solicitado por la Comisaría de San Isabel por el mismo delito. Todos, cumplo con informar, con todos esos operativos se hacen con un plan de operaciones ordenado por el comando, ¿no? Que realmente está dando resultados positivos en la jurisdicción de Miraflores. Todo lo hacemos en coordinación con la Comisaría de Miraflores y con el cuadrón de emergencia, tránsito, para estos operativos, ¿no? Solamente se señalan los puntos críticos de la jurisdicción a fin de dar cumplimiento a los planes de operaciones, ¿no? Eso es todo lo que tengo que informar esta semana, señor presidente, alcalde. Gracias, comisario. ¿Alguna pregunta? ¿Nos podría informar, comisario, cuántas denuncias ha recibido esta semana la Comisaría de San Antonio? La Comisaría de San Antonio, 35 mil, 38 mil habitantes, ¿no? Un promedio de 3 kilómetros cuadrados. Tenemos poco movimiento. Las denuncias, tenemos ahorita por... Hemos recibido 6 denuncias, ¿no? Por hurto simple, lo que es tenderos, hurto que ponen a disposición personas en UOM, que vulgarmente se la conoce como tendero, ¿no? Y contrataciones reales y pérdidas de celulares. No tengo las cifras exactas, pero estamos entre 12 o 13 esta semana. Lo que es celulares, lo que es arrebato. Y dígame, ¿la investigación de esas denuncias está a cargo de la Comisaría? ¿Todas las denuncias están siendo...? Seríamos, señor presidente, alcalde, desplegamos un poco, pero las denuncias por menor cuantía lo ve la Comisaría, ¿no? ¿Perdón? Por menor cuantía lo ve la Comisaría. En todo caso, si es por mayor cuantía o depende de la modalidad, lo pasamos a la Divinque, ¿no? Hay personal que, por ejemplo, estoy en el límite con Surquillo, viene denuncia, la disposición del comando es que se le acepte la denuncia, toda vez que por lugar estoy más cerca a la jurisdicción de Surquillo, ¿no? Al límite, entonces yo no le voy a decir vaya usted a Surquillo. Recibo la denuncia y la transcribo a Surquillo, pero hago las diligencias con un parte de avance. De las denuncias que han recibido esta semana, ¿cuántas están siendo investigadas por la Comisaría y cuántas por la Divinque? Estamos, hemos enviado a la Divinque una, una nada más, y lo demás estamos nosotros viendo la... y a diversas comisarías le hemos mandado algo de tres, ¿no? Y nosotros estamos viendo esos robos menores, ¿no? O sea, una de las trece denuncias recibidas está siendo investigada por la... Corrió un traslado de ella a la Divinque. En el caso de Miraflores, ¿nos podría dar esa información, comisario? Perdón, no le... Del total, ¿cuántas denuncias han recibido esta semana y si están siendo investigadas por ustedes o por la Divinque? No, en realidad nosotros sí, las denuncias que hemos tenido esta semana por delitos, vale decir, por robo o hurtos de celulares, hemos tenido un aproximado de 21 denuncias, todas son investigadas en el Departamento de Investigación Policial de nuestra comisaría. También lo que tenemos es mucho incremento del tema de violencia familiar, ¿no? Un llamado a la ciudadanía, a los vecinos miraflorinos, en el sentido que las mujeres que son víctimas de violencia familiar no están aportando en sí con... No se acercan a denunciar, nosotros de oficio tenemos que actuar, ¿no? Pero no contribuyen con la investigación al no querer someterse al examen médico legista, por ejemplo, ¿no? Eso para nosotros es una obstrucción en la investigación, por cuanto... Sin el resultado médico legista nosotros no podemos establecer el grado de lesiones que ha podido tener esta persona. Hemos tenido un caso muy importante el día sábado en que en realidad un conviviente a su pareja le ha dado de alma prácticamente, le ha roto el tabique, le ha hinchado el ojo, incluso tiene desprendimiento de retina. Y la señora... Bueno, la dama no ha querido ir al médico legista. Sin embargo, nosotros, como se ha atendido en una clínica local de aquí del distrito, hemos acudido al informe médico para remitirlo al médico legista. Obviamente, el resultado va a arrojar un hecho delictuoso, que son las lesiones graves, pero hemos notificado en este caso a la ciudadana y no se apersona a la comisaría. Entonces, el llamado a los vecinos o a las mujeres que son víctimas de violencia familiar que contribuyan, que denuncien, que no tengan temor, porque nosotros en realidad tenemos los medios como para darle la protección que ellas requieren. Dígame, normalmente usted dice que esta semana ha habido 21 denuncias que están siendo investigadas por la comisaría. Y en violencia familiar tenemos aproximadamente 17 denuncias esta semana por violencia familiar. ¿17 y? Denuncias por violencia familiar. ¿Y cuántas más? Y aparte de las 21 que tenemos por delitos. ¿Y por lo general, digamos, en qué terminan esas investigaciones? No, en realidad nosotros terminamos, realizamos en caso que se presente, en caso de violencia familiar, realizamos el atestado correspondiente, igual en los delitos. Tenemos que tener en claro que hay una diferencia entre delitos y faltas. Las faltas, según el código penal, son hasta 750 nuevos soles, que es el sueldo mínimo vital. Y a partir de los 750 hacia arriba ya estamos considerando, estamos hablando de un delito, en caso de hurtos o robos de especies. El señor Comandante Arroyo, entiendo que no está, ¿no? Por favor, si pudiera informar. Muy buenos días. Buenos días. Perdón, quiero darle la bienvenida al coronel Lorenzo Alocén Dávila, que es el jefe de la División Territorial Sur 1, que está esta mañana acompañándonos. Bienvenido, coronel. En primer lugar, buenos días. Agradeciendo la gentil invitación del alcalde Miraflores, me hago presente, a fin de presentar los saludos correspondientes a cada uno de ustedes también. Carlos y el coronel PNP Lorenzo Santiago Alocén Dávila, jefe de la División Territorial Sur 1, que aglutina a 12 comisarías, entre ellas las comisarías de Miraflores y San Antonio. 12 comisarías en 7 distritos. La función primordial encomendada por el comando institucional es coordinar a efecto de que el índice delincuencial, la zona que me compete, baje considerablemente y aumentar, ¿no? Este trinomio que debemos tener, Policía Nacional, Municipalidad y Ciudadanía, en conjunto, podemos lograrlo. Como ustedes pueden apreciar, las unidades policiales ya no actúan individualmente, se actúan en los distritos donde están conjuntamente, que es la única forma de contrarrestar el índice delincuencial. Es así que los comisarios están coordinando continuamente con el escuadrón de emergencia. También se requiere, si es necesario, la participación del grupo Terna para contrarrestar estos delitos menores que se dice, pero que nos trae un dolor de cabeza. Así también estamos con la División de Investigación Criminal, estamos con la Policía de Salvataje, la de Turismo. Estamos coordinando esfuerzos. Estamos en esta orientación visitando y coordinando con los alcaldes. Sé que se está fomentando un serenazgo sin fronteras. La Policía Nacional está, ya no a colaborar en todo lo que se refiere a darle seguridad al ciudadano. Mis puertas, las puertas de la División Territorial Sur 1 están abiertas, señores, para cualquier coordinación. Es el principio del comando institucional, fomentar las coordinaciones para el efecto de poder llevar a cabo acciones en conjunto que nos permitan la tranquilidad de los ciudadanos y la tranquilidad de la ciudadanía en su edad. Eso es todo, señoría Costa. Gracias. Muchas gracias, coronel. Bienvenido. Por favor. Muy buenos días, señor tinte alcalde, a todos los presentes y a todos los televidentes de Miraflores. Soy el mayor Max Eduardo Herrera Enciso, jefe del grupo de investigación criminal el comandante Ismael Arroyo Roca, que se tiene presentarse para concurrir a un tema judicial, producto también del trabajo. Bueno, queríamos dar los alcances de lo que viene realizando la de Brinque y Miraflores con respecto a la seguridad ciudadana. He traído unas diapositivas que me gustaría proporcionárselas, que las puedan ver, para que vean la manera como venimos trabajando. Todo el personal de oficiales es nuevo, de sus oficiales ya casi la mitad ha sido cambiada. Y ahorita, con todo eso, venimos realizando ya una serie de labores que en estos momentos empezaremos a conocer. Proceda, por favor. Por favor, de una vez, vas hasta las capturas, por favor, de una vez, porque ya la creación y todo eso se conoce. Las capturas directo del mapa delictivo, todavía se maneja acá, ya es conocido, lo hemos comparado con el que maneja la comisaría y la que maneja la municipalidad. Bueno, y se varía en algunos puntos. El mapa de riesgo de la jurisdicción de Miraflores, que lo manejamos directamente con las denuncias y los casos que lo llamamos nosotros. Dale, por favor. Tenemos en alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Los casos ubicados con las direcciones, acá es sobre hurto, robos, domicilio, vehículos y personas, la zona de alta incidencia, la zona de mediana incidencia y la zona de baja incidencia. Acá tenemos la estadística de incidencia delictiva de Miraflores por hurto a domicilio, proxenetismo, TIT, o traficuladoras, y asalto a mano armada, teniendo como principal el asalto a mano armada. Estadística que es realizada por las denuncias y las intervenciones que tiene la misma división. Sí, por favor. El requerimiento de la INCRE en estos momentos, nosotros veníamos, tenemos conocimiento que la municipalidad de Miraflores venía apoyando a la misma Divincry con las carencias, la falencia de la unidad, con el sentido de los equipos de cómputo, medios de comunicación, que ahora prácticamente nosotros, el mismo personal, está realizando sus investigaciones con su máquina, con su propia máquina y sus impresoras. Cámaras de video que no contamos, que se han ido deteriorando con el tiempo. Vehículos que son utilizados, que ya están prácticamente, son tres vehículos para tres distritos, uno por distrito, uno para Lince, uno para Miraflores, y uno para Miraflores, San Isidro y Lince. Uno para cada uno. Los tres vehículos ya desde el año que tienen data del 97, la infraestructura que necesitamos obligatoria, no tenemos una sala de meditación, un calabozo, compartimos el calabozo de la comisaría de Miraflores, que en realidad genera un problema porque estamos intercambiando llave prácticamente con la comisaría y puede generar, gracias a Dios hasta ahora no se ha dado, pero puede generar en algún momento que suceda algo irregular, que se fue el detenido, que fue un error, que no le dieron la llave, y eso cada dependencia debería manejar prácticamente sus investigaciones con su propio detenido. El sistema de comunicación, nosotros no contamos con una telefonía fija, o sea, no tenemos teléfono fijo, ni siquiera para que llamen los vecinos, una situación de alerta inmediata, y solamente un radio proporcionado por la municipalidad para comunicarnos alguna emergencia que se esté dando por parte de los custodios del Serenazo. Y el sistema de internet que tenemos conocimiento que hasta el año pasado fue apoyado por la municipalidad para brindarnos, ¿cómo se llama?, un apoyo inmediato a la información que se encuentra en internet. No, contamos con una deficiente sistema de internet para poder verlo en línea, el sistema RENIEC, las requisitorias, antecedentes, información de SUNAR, SUNAR, para corroborar o llevar a cabo nuestras investigaciones. Como le indicaba, teníamos conocimiento que éramos apoyados por ustedes hasta el año pasado, este año les conocemos con quién tendría que, con quién es la coordinación, o sea, no se conoce aún el comandante Arroyo, me indicó que de alguna manera veamos esto si lo podemos volver a retomar, ¿no?, en esa parte. Y de ahí, acá tenemos un tema importante, el apoyo de, nosotros manejamos definitivamente para todo este tipo de trabajos que hacemos, manejamos informantes. Y del trabajo de informantes, el informante viene y dice, no quiere que a veces que el detenido pase, que le den un apoyo económico, y de nosotros definitivamente no va a generar, va a generar algo ilegal con la finalidad que parte de ese trabajo salga un dinero para pagar un informante, eso no va a ser. Entonces, estamos buscando la manera como retribuir la información de los informantes, que es importante, la información que nos lleva a desarticular organizaciones y a llevar a las capturas de la delincuencia en la jurisdicción. Entonces, de haber alguna manera dentro del Consejo, ver la forma de cómo se puede financiar o crear un sistema de pagos de informantes que esté registrado por ustedes, con la finalidad de que no se diga que la policía lo tiene, lo tuvo, se lo quedaron, solamente un sistema con un código o algo que lo pueda manejar directamente la municipalidad, en coordinación con nosotros. Adelante, ¿qué sigue? En futuras estrategias, hemos verificado, información que es abierta, se conoce, ustedes manejan un promedio de 500 personal de serenazgo, ¿no? No sé, 900, 800. Entonces, 800 son 800 personas que están constantemente en la calle, que son información precisa, oportuna, veraz, que puede ayudar a combatir la delincuencia en esta jurisdicción y ayudarnos a nosotros. Si es que nosotros, en alguna parte, tenemos que crear un grupo, un grupo especial, le hemos puesto un nombre para, le hemos puesto vencedores, integrado por personal de la Divinca y Miraflores y Serenazgo y Miraflores. ¿Cuáles son los objetivos? Mejor capacitación, ubicación de objetivos y personas a margen de la ley, lograr una eficaz, eficiente, oportuna, una rapidez e intervención de delincuentes comunes, porque ellos nos van a avisar automáticamente dónde se está produciendo el hecho, qué está pasando, o de repente dónde se produce siempre, ya que ellos no pueden accionar. Y el perfil de la gente, personal poligrafiado, personal con la finalidad de evitar la infidencia, de que la información fugue, porque también tiene su pro y su contra. Y destreza al personal en reducción de delincuentes. Acá también tenemos la misión, lucha frontal contra el crimen organizado, combatir la microorganización de drogas, e intercambio de información continua y precisa. Porque esa información, que nos pueden dar un serenazgo, que está parado, que está vigilando, que se encuentra, ve un carro sospechoso, ve un vehículo que hace un intercambio raro entre personas, o ve a personas ingresar constantemente en la noche, madrugada, a un departamento, a una casa, en forma irregular, vehículos que entran y salen, esa información para nosotros es valiosa, porque puede desprender de ahí, prácticamente desarticular una organización. Y de esa manera podemos prácticamente combatir y sacar adelante el distrito. Continúa, García, por favor. Nosotros tenemos, estos son los casos que tenemos hasta la fecha, clonadores de tarjetas que tenemos prácticamente, son las personas que constantemente lo vienen haciendo en Miraflores, centros nocturnos, tiendas, entonces prácticamente están llegando de otros países con tecnología avanzada, estos señores búlgaros, los mexicanos, venezolanos, colombianos, con la modalidad de las tarjetas, que traen de otros países y hurtan también de acá en el Perú y se dedican directamente a sustraer dinero de los agraviados, definitivamente. ¿Qué sigue, por favor? Acá tenemos un caso de uno de los, un ranqueado delincuente que venía aterrorizando a las personas con las bujías y de todo lo que es el paseo de la República, angamos, y fue capturado por la Divin Criminal Flores y ha puesto a disposición al Ministerio Público, se encuentra allá en calidad detenida, en juzgado, se encuentra un proceso, adelante, ¿qué sigue? Este es el invernadero artesanal de marihuana, tenemos conocimiento de, este por información confidencial, se tuvo pues de que esta persona tenía en su vivienda, había condicionado todo un sembrío de marihuana para distribución y consumo, se le ubicó, se le ha detenido, ya se encuentra un proceso judicial y se incautó, se decomisó toda esa droga y el material que utilizaba. ¿Qué sigue? Los bujieros de la Arequipa, también estos señores que venían causando pánico, en toda la Arequipa era, aquí ellos utilizaban el tema de las bujías, ya fueron igual detenidos, todo este grupo de delincuentes, ¿qué sigue? Los claveros de Santa Clara, venían a Miraflor y San Isidro a robar casas, vehículos, a personas dedicadas a todo tipo de, tanto hurto, robo agravado, y ya han sido detenidos en puestos a disposición de la justicia. ¿Qué sigue, por favor? El caso del transportador, este señor ha sido, este es uno de los últimos casos, ha sido detenido con 10 kilos de clorhidrato de cocaína en la interacción de Angamos, con Paso de la República, al parecer ya se está trabajando sobre la organización, que son los que abastecen todos los locales, centros nocturnos de Miraflores. Prácticamente se ha desarticulado la organización, bueno, parte de la organización que abastece de clorhidrato de cocaína a diferentes locales y centros que trabajan con este tipo de negocio ilegal. Tenemos la última intervención que ha sido el día antes de ayer, de un kilo, kilo y medio de clorhidrato de cocaína, igual para distribución en Miraflores. Tenemos el caso de un estafador que venía, que viene realizando sus trabajos acá por el Parque Keny, argumentando que era asesor del Ministro del Interior, que ha sido capturado el día de ayer. Y dos casos también importantes de prosenetismo que han sido intervenidos por nosotros, donde tenían reclutada a una menor de edad de 17 años, hemos rescatado a esa menor, y con dos extranjeros, dos extranjeros transexuales chilenos, que regentaban este negocio y alquilaban departamentos a que Miraflores para llevar este caso. Eso tenemos hasta ahora, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias, Mayor. ¿Alguna pregunta, comentario? Fernando Carrera. Muy buenos días, señor Teniente Alcalde, señores miembros del comité. Buenos días. He escuchado pacientemente la intervención de los efectivos policiales. A su vez tenemos coro en pleno y una felicitación a la asistencia del coronel Lorenzo Aloceno. Realmente he escuchado tranquilo y es un día muy importante para los efectivos de la policía. Yo como representante de las juntas vecinales y el saber qué es lo que desean, quiero dividirlo en tres partes esta exposición. La primera, ya tenemos en ejecución una gran obra en Miraflores, en una metrópoli, como es el Puente Mellizo. Una obra espectacular. Para mí, personalmente, en una metrópoli que se lleve a cabo y que se aligere y se solucione uno de los temas de tránsito de Miraflores, ya es algo muy positivo y muy bienvenido a Miraflores. Muchas felicitaciones al alcalde. También, yo estoy acá como una especie, como lo dice la norma de fiscalizador, y veo el devenir y veo los días pasar y las actividades que realiza el serenazgo, nuestro cuerpo de serenazgo, al cual una felicitación. En esta semana hubo una intervención. Los serenos tuvieron la inteligencia, la capacidad de evitar un robo en un domicilio, en una observación muy inteligente. Estuve muy cerca, vi, me capacité en todo lo que había pasado, me orienté, y muy felicitaciones al señor alcalde, a usted, señor Augusto Vega, por ese equipo de gente que cada día va subiendo, y por los anillos que tenemos. Y esto lo traigo a colación de la semana pasada que el comisario San Antonio habló. Tenemos dos anillos, el anillo de la policía y el anillo del serenazgo. Eso ha hecho que Miraflores suba, que sea un ejemplo, y vengan acá a copiar sistemas de todas partes. Y hemos ganado no solamente premios nacionales, sino internacionales, en los cuales yo he estado presente. Y aquí, también aclaro, hemos tenido un crítico, muy severo, y nos ha dado las pautas, como ha sido usted, señor Gino Acosta, y la valla cada vez la poníamos más alta, y la íbamos pasando. Y tomábamos todos los consejos que había. Usted recuerda, creo que yo era el más ácido cuando sus comentarios. Me siento más seguro ahora en Miraflores, y gracias al equipo. Sobre el aspecto policial, hay un tema que es, en primer lugar, el tránsito, y les pido un gran favor. Van a cerrar, o está cerrado, no sé, lo que es la bajada alta. Entonces, esto va a congestionar más el tránsito en lo que es Benavides. Vamos, desde Benavides I, hasta lo que es Villa Expressa. Es terrible. Yo no he escuchado que se hayan puesto en comunicación, o que ya tengan un plan de contingencia a ello. Es importante y vital. El sonido, que nosotros hacemos una lucha acá por una campaña para bajar los ruidos, es importantísima. Y en verano, la gente con el calor se pone más alegre en tocar las bocinas. No veo un plan de patrullaje en lo que son los patrulleros. Y aprovecho de ser coronel y aprovecho a los efectivos, porque la vez pasada vinieron y nos explicaron que teníamos 16 patrulleros en el escuadrón de emergencia. Pero nunca me dicen cuántos patrulleros tenemos en ambas comisarías y cómo podemos hacer para verlos y trabajar concretamente. Eso es a beneficio de ustedes, de nosotros y del serenazgo y de quienes nos visitan. Y de quienes nos visitan. Asimismo, los mendigos los hemos bajado terriblemente. Sí, es una situación económica muy dura y eso lo hemos conversado arduamente. Hemos trabajado con la señora Carmela Segovia y lo hemos logrado con miseria de mujer. Lo trabajamos con sus antecesoras. Unos resultados positivos muy buenos inclusive con el problema de violencia familiar. Excelente trabajo. ¿Sí o no, Carlos? Al cual nos felicitamos. Otro es en la presencia de turismo. El mío, el comandante Manuel Morfino, del cual somos miembros del Comité Nacional, necesitamos presencia. Perú es conocido como Miraflores, Machu Picchu y se acabó y habla un romance. Eso ha hecho que Miraflores esté a la vanguardia y esté cada día más arriba. En lo que es delincuencia y he escuchado atentamente, efectivamente, estamos, están ustedes un poco mal, pero felicito la presencia del coronel y que esto llegue al alto mando del Ministerio del Interior. No sé cuánto tiempo, si yo estaría ya dos semanas, tres semanas, tengan por seguro, que se habrían cambiado. No sé por qué está olvidado. Pero yo pido ese clamor, ese trabajo. Acá tenemos todas las cámaras. Hemos trabajado las cámaras, recibimos, yo estuve presente, 50 cámaras y ahora tenemos 200 y unas que no podemos mencionar que nos prestan el IPE. Yo digo esto, señora Teniente Alcalde, por el comentario que hubo la semana pasada que me llenaron de correos, pongo en situación como está Miraflores, una situación óptima, tenemos los mejores serenos pagados, nunca en este comité y resalto la presencia del señor Sergio Mesa, que es el que lleva la economía y recibió con un déficit, se acuerda, pero nunca descuidamos seguridad ciudadana y por eso estamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tengo algunas preguntas para usted mayor. Dígame, más o menos, usted ha presentado una cifra, dice que el 35% de las denuncias que tienen son por asaltos a mano armada. Así es. ¿Tiene una idea aproximada de cuántos asaltos a mano armada tuvieron lugar en Miraflores el año pasado? Esa información la estamos terminando de trabajar, que también nos han solicitado el Ministerio Interior, la debemos presentar esta semana, que la haremos llegar también a la municipalidad para que conozcan. Lo que sucede es que... Bueno, es que la idea de esta presentación era que precisamente la del INCRI... Sí, claro, lo hemos presentado en porcentaje porque muy pocas las denuncias son transcritas de las comisarías porque las personas no se acercan a denunciar. Hemos tenido ahorita, hemos habido dos asaltos a mano armada en locales comerciales, en restaurantes en Miraflores, dos, y nosotros lo hemos visto por medios televisivos y hemos tenido que ir al lugar in situ y traer a la persona que venga a hacer su denuncia con la finalidad de identificar a los delincuentes y ya estamos en un proceso muy avanzado, prácticamente estaremos en un 90% de tener, capturar a las personas que han cometido este hecho y que vienen cometiendo estos ilícitos en el distrito. Es cosa de... de repente un par de horas o días de que capturemos estas personas que son de otro distrito, que las estemos ubicados y listos para poder detenerlos. La pregunta es porque digamos, usted dice que el 35% de los hechos el año pasado me imagino fueron asaltos a mano armada. Más o menos cuántos asaltos a mano armada tuvimos. en total sí, yo había una referencia que había entre entre 15 a 20 de asaltos en la jurisdicción. Un poco más de uno por mes. Sería bueno tener esa información para tener una idea de... La voy a terminar porque como no la manejamos hemos llegado somos oficiales nuevos ahí, estamos recopilando lo anterior y estamos para hacer una medición exacta para ver cómo nos trajo para este año. ¿Tiene una idea de cuántos de esos casos han sido exitosamente investigados? Sí, han sido resueltos casi prácticamente la mitad, hasta más de la mitad podríamos decir, sí, con bandas capturadas. El año pasado tuvieron una buena cantidad de bandas desarticuladas producto también de la ubicación del trabajo conjunto con la Inquil Central y lo que venimos haciendo también ahora. Usted dice que hay una pequeña variación entre el mapa del delito con que cuenta la municipalidad y la policía y el que ustedes tienen. ¿A qué se da esa variación? ¿Por qué? Porque cuando llega la denuncia el que llega primero a la escena es el serenazgo. Llega automáticamente porque está cerca lo llama, mira, me robaron este problema pero al momento de la denuncia no llegan a la dependencia. Solo queda en los registros de serenazgo. Entonces, por eso varía un poco porque nosotros sí tenemos las denuncias que llegan, las personas que vienen a denunciar o las que nosotros intervenimos, pero hay algunas que en buena mayoría no han llegado a la dependencia policial. Ni a la comisaría ni a la Divincre. Pero digamos que el mapa del delito del distrito tendría que ser uno solo, ¿no es cierto? Así es. Y tendría que ser compartido serenazgo, comisarías y Divincre, ¿no? Claro, pero... ¿Eso está ocurriendo o no? Sí, sí está ocurriendo. Nosotros estamos reuniendo, como antes justo se está reuniendo, han nombrado efectivos para ver esto, para regularizarlo, pero siempre va a variar ¿por qué? Como le digo, porque sería una información que, como le digo, la persona que denuncia, nosotros vemos casos de las personas que han hecho la denuncia y los casos que nosotros intervenimos. Y si esa persona no viene, no se acerca a la dependencia policial sobre esa denuncia, definitivamente no va a figurar en nuestros antecedentes, va a figurar sí en el de ustedes, pero no en el de nosotros. Y si fuese el caso de que viene el serenado y dice, miren, tal caso se robaron, hubo este problema, yo voy a verificar y la persona dice, no, ya, no quiero saber nada y va a quedar siempre ese vacío. No lo puedo registrar porque nosotros en las estadísticas nosotros tenemos que dar cuenta en el ministerio de casos resueltos o no resueltos y sería como un caso resuelto que no se podría justificar. Por eso, ese es el problema que estamos haciendo, buscando que la ciudadanía tenga mucho más confianza, confíe en su policía y que vaya a denunciar, que vaya a denunciar. Estamos resolviendo los casos, estamos viendo, ya no hasta el final, poniendo todo el tiempo y horas para desarticular estas organizaciones criminales y dar con los delincuentes. Última pregunta, ¿ustedes están investigando el asalto al restaurante Sofí? Claro, estamos llevando... ¿Qué novedades tiene al respecto? Tenemos ya las cámaras de video, hemos comparado la información de otros asaltos que se están dando en la judiricción, se han dado en diferentes sitios y en otras judiricciones, tenemos plan ubicada prácticamente a las personas. Solamente es cosa de horas, de hecho, de poder ya tener su captura. ¿Es cuestión de horas? Sí. No podemos dar más detalles porque siendo televisivo y todo esto definitivamente esto genera que la información pueda salir, pero tenemos la información ya precisa sobre lo que ha sucedido y lo que viene pasando. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pedirle entonces a los... Por favor, señora Carmela. Señor Gino Costa, Teniente, Alcalde de Miraflores, deseo que por intermedio de su persona haga llegar lo que voy a decir ahora al señor Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y presidente de nuestro Comité de Seguridad Ciudadana. Autoridades aquí presentes, representantes de nuestra sociedad civil, integrantes del Comité. Mi presencia en esta reunión es con la única finalidad de agradecer a la vida por la oportunidad que me brindó de poner un granito de arena en el esfuerzo colectivo de quienes integran este comité. Desforzarse para que nuestro distrito de Miraflores siga constituyéndose en el mayor en la mayor en la principal fuente de seguridad ciudadana y ejemplo a seguir y haber posibilitado a nuestros vecinos una mejor calidad de vida haciendo haciendo realidad la función asignada al CODISEC de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en nuestro distrito para una mejor atención al ciudadano miraflorino. de igual manera en mi calidad de representante de las juntas vecinales de seguridad ciudadana de la policía nacional de las comisarías de Miraflores quiero agradecer personalmente a nuestro alcalde al señor gerente de seguridad ciudadana al coronel en retiro Augusto Vega a los jefes de área 1, 2, 3 comandantes a los supervisores y coordinadores de cada área quienes siempre han mantenido una actitud positiva frente a los requerimientos planteados a los requerimientos planteados colaborando con mejorar las condiciones logísticas de nuestra comisaría y policía nacional estoy escuchando muy atentamente el día de hoy y yo creo que nuestra municipalidad va a seguir apoyando a nuestra policía nacional lo cual ha permitido mejores condiciones en su accionar asimismo posibilitar que la seguridad ciudadana sea considerada por la ciudadanía como tarea y responsabilidad de todos asimismo quiero reconocer la paciencia de ustedes todos los viernes de estos años hacia mi persona en los que he participado como miembro de CODICEG razón por la que quiero asegurarles que siempre mis intervenciones han sido con el objeto de aportar y traer la voz del vecino no solo poniendo en consideración de ustedes requerimientos sino también soluciones quiero resaltar que mi participación ha sido siempre con la mayor voluntad posible y la transparencia en mi accionar principio de transparencia que debe guiar nuestras acciones y que muchas veces se echa de menos gracias señor alcalde por hacer del comité distrital un ente referente de innovación operativa y tecnología en material de seguridad y protección ciudadana que funciona de manera eficiente resaltando como prioridad los objetivos de seguridad ciudadana convivencia pacífica que se debe dar en un marco de confianza tranquilidad paz social y mejor calidad de vida espero seguir aportando a mi actividad y seguir teniendo el gusto de mantener la misma relación a la que hemos podido acceder durante nuestro accionar no quiero despedirme de ustedes sino decirles un hasta luego agradecer también a nuestra amiga la doctora Rosana y reconocer su amabilidad y eficiencia en cuanto a su participación en el comité deseándoles muchos éxitos y para bienes en su trabajo diario y felicidad en vuestros hogares les digo un hasta luego reiterándoles mi agradecimiento por haberme soportado este tiempo muchas gracias señores señoras es la despedida de la señora Carmela que nos ha acompañado cuatro años como representante de los vecinos de Miraflores el señor alcalde me pidió señora Calmera que la saludara y le agradeciera muy especialmente de parte del alcalde por su por su contribución al trabajo del comité y a la situación de seguridad ciudadana en Miraflores que en los últimos cuatro años ha mejorado significativamente entre otras cosas gracias a la activa participación de los vecinos y usted como representante de ellos ha jugado pues un rol fundamental esperamos que nos siga acompañando y que siga siendo parte de este comité digamos hoy reemplazada por el señor Karim Calmet pero usted siempre será parte de este de este cuerpo muchas gracias tenemos pocos minutos para las las nueve no va a haber tiempo ya de que los señores jefes de área hagan sus informes de manera que yo tengo quisiera regresar brevemente al tema investigación criminal y el señor representante los bomberos está pidiendo la palabra adelante muy buenos días señor teniente alcalde a todos los miembros del comité de seguridad por la hora solamente dos cosas importantes lo primero que el día de miércoles nos entregaron un camión contra incendios cero kilómetros del cuerpo bomberos que ingresa a cubrir servicio y poder reemplazar la unidad MAPEL 28 que tenía más de 30 años de servicio el año 75 era una donación del gobierno japonés de hace muchos años lo hemos reemplazado ya casi tenemos casi todo nuestro parque muy bueno que nos permite un buen servicio a la comunidad y adicionalmente un hecho que pasó durante días atrás y para coordinar con defensa civil fue una emergencia que tuvimos un edificio donde estuvieron haciendo trabajos de mantenimiento en un tanque de agua que es un espacio confinado la persona que lo estuvo haciendo no entendía y el administrador tampoco lo comprendió el riesgo y esa persona por falta de oxígeno casi fallece la pudimos salvar con las justas pero al hablar con el administrador porque es una empresa que administra los edificios lo mismo con la sorpresa que no entendían que era un espacio confinado y que siempre hacían ese trabajo entonces sería bueno de repente a través de la municipalidad informarle a los edificios que hay cosas que no se pueden hacer o tienen que hacer con mucha seguridad mucha precaución pero puede causar una desgracia es lo único que tenemos que informar muchas gracias muchas gracias don Guillermo aprovechar los últimos minutos para regresar al tema de investigación criminal usted mencionaba Mayor que hay problemas si entendido bien para el acceso de ustedes a distintas bases de datos y señaló que se había interrumpido el apoyo que brindaba el municipio a la Divincre hemos consultado y aparentemente el municipio no venía brindando ese apoyo o sea que no ha habido interrupción alguna habría que averiguar bien quien ha digamos interrumpido el servicio entiendo que eso es lo que ha ocurrido en este momento ustedes no tienen acceso a las principales bases de datos con las que trabajan lo que pasa es que nosotros trabajamos con el sistema por el tema de internet trabajamos con diferentes bases de datos que manejamos entonces era conocimos por todas las personas que han salido ya no están o sus oficiales que estaban a cargo que por eso lo veníamos consultando si la municipalidad venía apoyando el sistema de internet que el que tenía la policía era muy muy bajo deficiente y demoraba mucho entonces la municipal la municipal estuvo apoyando con el sistema de internet eso es lo que conocía pero me indica que no o sea tendríamos que indagar a por qué entidad es la que nos estaba apoyando y si no fuese así le pedimos si es factible que nos puedan apoyar por eso tenemos el sistema de internet de la policía pero es muy lento es muy bajo y no nos deja trabajar para la velocidad con la que queremos sacar la documentación tenemos 24 horas para pasarlo detenido tenemos que sacar la información de internet todo lo que podemos tener y el tiempo nos gana definitivamente sería bueno que lo coordine con el gerente de seguridad y que se le brinde todas las facilidades porque ese acceso a la base de datos es imprescindible definitivamente muy bien gracias muchas gracias bueno eso sería todo por hoy día si no hay más levantamos la sesión no sin antes señora gobernadora muy buenos días con todos como siempre pasamos todos los viernes esta reunión y gracias a todos ustedes he escuchado todo de las intervenciones del policial de la DININCRE y otros bueno felicitaciones a los que han venido y nuevas integrantes y igualmente felicitaciones a los que se van también como no se han ido definitivos sino están presentes de todas maneras bien la seguridad ciudadana es general y nuestro distrito es es un distrito ejemplar y y serenazgo el policía y otras autoridades estamos trabajando conjuntamente con más esfuerzo y se debe mejorar mucho más de lo que estamos se debe mantener el uniforme se respeta los vecinos no respetan al sereno ni al policía muchas veces y las autoridades debemos hacernos respetar también y nosotros solo cumplimos con nuestra función los extranjeros vienen acá sí evidentemente pero muchas veces dan sus direcciones falsas como los locales comerciales no es un domicilio real son procesales y no se puede llevar una un proceso como debe ser muchas veces vienen extorsionados amenazados por deuda o por otras cosas se debe fiscalizar también y tomar en cuenta es una sugerencia por parte de la municipalidad los fiscalizadores que den un dato preciso y otras bueno muchas gracias muchas gracias señora gobernadora termino entonces poniendo conocimiento de ustedes que también está de cumpleaños hoy día don Fernando carrera representante de los vecinos miraflorinos un aplauso para él muchas gracias entonces hasta el próximo viernes gracias